El Brexit sigue dividiendo a los británicos en dos bandos prácticamente iguales. Las encuestas muestran que el margen entre los que quieren irse y los que quieren quedarse en la Unión Europea es muy estrecho. Así que resolverán la partida los indecisos. Y es a ellos a quienes se dirige la campaña. Estos son los argumentos del ministro de Energía y Cambio Climático, laborista en la sombra, Barry Gardiner. Creo que lo más interesante de los últimos sondeos es que hay alrededor de un 20-25% de gente que no ha tomado una decisión. Los que están al tanto, de una manera o de otra, están cerca. Pero el gran factor de decisión aquí es el de los que no saben. Y son ellos los que el día de la votación van a ir al colegio electoral y no van a saber qué papeleta seleccionar para votar. El principal argumento de los partidarios de quedarse es que el Reino Unido es más fuerte dentro de Europa. Más seguridad, la ventaja de pertenecer al mayor mercado único del mundo y de beneficiarse de la influencia de la Unión Europea en la escena internacional. Quien quiera garantizar que las empresas no abusen de las leyes fiscales, cuando hablamos con empresas como Amazon y Google, hay que hacerlo no a nivel nacional, sino diciéndoles si quieren hacer negocios en la Unión Europea, como bloque, tienen que cumplir estas normas fiscales. De esa forma tenemos mucho más poder en contra de las empresas globales internacionales que van a decidir dónde van a hacer negocios y dónde van a pagar los impuestos. Seremos mucho más fuertes si estamos juntos que si vamos por nuestra cuenta como una nación aislada. Y creo que la gente, a la hora de votar, lo hará por la seguridad que da la Unión Europea. Los que abogan por la salida del Reino Unido de la Unión Europea aseguran que los británicos serán por fin dueños de su destino, en contraste con un presente que ven secuestrado por la reglamentación europea. Fuera de la UE serían más prósperos, argumentan. Hay gente, gente de principios, con la que puedo estar en desacuerdo, que votarán por la salida de la Unión Europea. Eso no es algo de lo que cualquiera pueda decir. En realidad no quiso hacer algo así. Tenemos que respetar al electorado. El electorado va a votar una vez en una decisión de por vida. Desgajarnos de la Unión Europea nos sumiría en un periodo caótico que duraría de 5 a 10 años. La gente no va a actuar como si creyera que puede usar el voto como si fuera calderilla para quedarnos en el país de la fantasía. La gente no va a votar como si fuera calderilla para quedarse es en Cloud Cuckoo Land.